¡Bienvenida, señora! Gracias. ¿Veshire está? Está en la cocina. Iré por él. No, no hace falta. No guarde el auto. Volveré a salir. Como guste, señora. Yo tengo tanto cuidado para que nadie tenga una queja de mí. Y ella vaya a hacer esa tontería con la ropa de la señora. Bromeábamos. Si fue un accidente y lo mancharon con esmalte, ¿por qué lo tiraron a la basura? El esmalte de uñas no se quita. Pensamos que reemplazándolo ella no lo notaría. ¡Claro! ¡Y mira qué bien resultó! ¡Mira! Si no lo hubieras jalado, no se habría roto. Ella dijo que la costura estaba mal hecha. Por eso se rompió el camisón. ¿Eso cree? ¿Cuántas personas trabajan aquí y no se ve a nadie? Si alguien entra a robar, nadie se daría cuenta. Es imposible no estar molesta, señorita Denise. Miren con lo que tengo que aliviar aparte de mi trabajo. ¿Cómo puedo estar tranquila después de saber todo esto? ¿Y tú cómo pudiste ayudarlas? ¡Tú, Bechir! ¿Cómo pudiste hacerlo? Bienvenidas. Veamos. ¿De quién es la culpa esta vez? ¿Cómo dice? ¿Qué ocurre, mademoiselle? Si los reunió a todos es porque pasa algo. Claro que no. Estamos haciendo nuestra reunión mensual. Es una reunión para hablar de lo que pensamos y donde analizamos algunas cosas. Lo hacemos cada mes. No quiero interrumpir su reunión, pero me pregunto si alguien puede preparar mi baño. ¿Cati está en su día libre? Lo sabemos. Ella salió. Se la iré a preparar, señora. Estará listo en dos minutos. Dile a Bechir que saque nuestras cosas del auto. Sí, señora Bitter. ¿Ibas a resolver esto sola? ¡Contesta! Se sabría tarde o temprano. ¿Qué pensabas decirle a tu pobre padre? Que no lo sepa, por favor. Prometo que no volveré a hacer algo tan estúpido. Lo juro. Estamos perdidas. Perdidas. Seremos puestas en vergüenza delante del patrón. Si la mujer fuera comprensiva, iríamos a pedirle disculpas. Le diríamos que fue un accidente y que por favor nos disculpe. Pero desatará un infierno. Lo sé. Ya basta, Emile. Yo me haré cargo. ¿Cómo? Compraremos otro camisón que sea igual. Nosotros lo buscamos, pero es muy caro. El verdadero cuesta como dos mil libros. Debiste pensar en eso antes. Quitaré esto de tu salario poco a poco, sin que nadie se dé cuenta. Vamos a comprar otro y se acabó. No quiero más problemas en esta casa. Tienes razón. Lo lamento. Que Dios la bendiga. No estoy haciendo esto por ti, Emile. Lo hago para que tus padres no sigan con esta angustia. La verdad es que tú mereces un gran castigo. Lo que tú hiciste, tus padres no se lo merecen. No es justo. No tienes derecho a ponerlos en una situación así. Y no puedes portarte mal con los que se han portado bien contigo. Entra en razón y desde ahora empieza a comportarte según las reglas de esta casa. La advertencia también va para Nesim y Bashir. Lo sé, señorita Denise. Lo siento mucho. Ve a cambiarte de ropa. Iremos por ese camisón antes de que se den cuenta. Vamos, hija. Me disculpo y pido perdón. No volveré a cometer un error así. Por supuesto que no, Emile. Esta vez corriste con suerte. Si no quisiera tanto a tu madre, jamás te habría dado esta oportunidad. Jamás te olvides de eso. Ve a prepararte para que salgamos pronto. Señorita, yo tengo que ir a buscar a Nihal dentro de un rato. Si quiere, yo puedo llevarlas en el auto. De acuerdo. Deshágase de esto, Shayeste. Gracias, señorita Denise. Que Dios la bendiga. Jamás olvidaré lo que ha hecho por nosotros. Mira la vergüenza que me has hecho pasar. Ahora muévete. Vamos. ¡Camina! ¡Suscríbete al canal!